bueno bueno chicos y para los que tengáis curiosidad por mi inventario aunque en otras cuentas también tengo unas poquitas de cosas donde más tengo los legendarios y demás así que para los que tenéis curiosidad aquí os lo muestro este lo tengo que hacer mega y como veis ya tengo me falta jirafa, me falta patrago, me falta shadow el búho que estoy haciendo meganeón voy a hacer una meganeón para tradearlo y yo otro meganeón para esta cuenta el terreno, chicos recordad que en mayo se van los huevos fósiles así que ahora es la hora de conseguir los legendarios de los huevos fósiles las tortugas, unicornios, he conseguido mucho pero también he tradeado mucho y neones así que ahora me toca otra vez abrir huevos rotos para conseguir más unicornios el minco, las ranas, los conejitos, los santos conejitos, el evento de halloween, los ginger cats ya también lo tengo que hacer mega la mariquita, el león, que estaría en un vídeo la llama el león el hornyto rincón Yo lo que no sabía es que se conseguía lo de navidad, como expliqué en un vídeo cuando estuve buscando lo de los juegos de navidad y demás, se viene el evento de navidad, y el erizo también, las bicicletas de esta categoría, los tucanes, los yetis, que están guapísimos, el piso, cantores, en fin, la roquita, mi mega diroposauro, el elefante, el muro, las lincen, que también me encantan, de estar al menos uno neón, porque para el mega no te complico con uno neón, y lo sé, porque está muy chulo y se queda azul. El mono, el buey, los normales, los cerditos, el ocio polar, este es neo, es de rinoceros, el peronte, el herreno, el cisne, el mamucho, me encanta, el buciélago, el torre azul, el lingo, el zorro del desierto, el glistodon, por un glistodon, por un glistodon mega, es que conseguí el unicornio del mar, un unicornio, porque otro unicornio del mar lo conseguí por un esclero, el r, el r, el r, el r, el suricata, tres gatos rosas, el pato, el neo, un montón de muñequitos de nieve, el pincelato, el pincelato, el jabalí, el zorro, el bandico, el búfalo, gallina, el carrito, la pelisosa, el rubi, ya me quedo menos, y el tibre de tamaño. Y de vehículos, pues, motocicletas, coches, biciclos, el jinete azul, la burbuja humana, los coches del evento este de Tañunda, el trineo azul, el patinete, el carro de flores, el pollo de payaso, el caracarrota bruja, el Tiffany, también tenía el naranja y el azul, pero sobredomen, la carrosa del príncipe, esta que era del evento de Halloween, que también era chulísima, en fin, camión de helado, el tren, el brazo de un coche, el anotablo. Pues, ya, ya está, ya de ropa de marcada, tengo un poquito, porque no soy de vestirlo mucho, y de juguete, pues, una barbaridad, la auriculo me parece. No tengo nada, la puerta, la dicto, todo eso, un poco, esto que era que se conseguía en el evento de los fósiles, esto del evento de Halloween, y las paraguas de payaso, flotadores, y cochecitos, un poco, bueno, cochecitos, y ya está, a seguir haciendo más mascotitas, bueno, chicas, hasta luego.